Estamos hablando de uno que es joven pero que tiene mucha experiencia, estamos hablando de Emilio Ochoa, le vamos a dar la bienvenida con Carlos Rivera, Ricardo Aguilera, te saludamos Emilio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a Línea de Cuatro. Hola, buenas tardes, bienvenido y un saludo a todos ahí en la radio. ¿Cómo va Emilio? ¿Todo bien? Te agarramos camino al entrenamiento, ¿no? Sí, 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 me agarramos camino al entrenamiento, pero no hay problema, dar una nota un tiempo siempre hay que tener para todo. Bien, bien, muy bien, buen concepto Emilio, buen concepto. Bueno, y más ahora, ¿no? Más ahora que otra vez el merengue es protagonista, otra vez Colón se vuelve a meter en la conversación y por supuesto se debe a un gran trabajo que están haciendo, cuerpos técnicos, jugadores, comisión directiva, me imagino que están muy contentos, ¿no? Sí, sí, nosotros desde un principio cuando arrancamos el campeonato nos propusimos un objetivo que era el primero clasificar, y bueno, lo conseguí mediante la clasificación, ahora vamos en busca de otras cosas más importantes también. ¿Es indistinto que toque cualquier rival en la semifinal o van a buscar algo especial en la última fecha, Emilio? No, nosotros vamos a intentar ganar el próximo partido que nos toca el lunes con Peñarol, y bueno, en base a eso ver cualquier rival que nos toque, yo creo que en esta instancia, sabiendo que clasificaron uno de los mejores equipos, sabemos que podemos enfrentarlo con cualquiera, no hay uno en especial, digamos. ¿Llegaron los mejores, Emilio, crees? Sí, puede ser, puede ser, hay algunos que arrancaron bastante bien el inicio del campeonato, y después se fueron quedando, pero prácticamente llegaron los equipos que más o menos se veía que tenían aspiraciones. Sí. ¿Qué tema hubiera sido si Peñarol ganaba el fin de semana, no? Ya prácticamente uno se estaba almorzando la cena, y observando lo que iba a ser el final del torneo, pero prácticamente quedaron los cuatro, pero con un plus extra que pueden llegar a tener ustedes, que si obtienen el triunfo como es lo que están, para lo cual están trabajando, se pueden quedar con el primer lugar, si es que a Alianza no le va bien en Uyum. ¿Cómo estás? Carlos Rivera te saluda, Emilio. Hola, Carlos, buenas tardes. Sí, nosotros sabemos que Peñarol siempre ha sido un candidato, siempre aspira a pelear el campeonato, y bueno, hoy quizás este campeonato no se le dio, pero bueno, seguramente van a estar preparados para lo que viene. Nosotros, como te digo, estamos preparados para jugar con cualquier equipo, porque eso es lo que venimos trabajando, esa idea que nos viene mentalizando Ernesto, y creo que es importante para nosotros también, porque estamos creciendo futbolísticamente de a poco, quizás no nos han estado ayudando alguna que otra cancha, pero siempre eso es lo de menos, porque nosotros sabemos que la cancha es buena o mala para los dos, pero intentando siempre, intentando siempre. ¿Y cuál es la cancha ideal? Porque hoy también aparece a futuro la no posibilidad de jugar en el Bicentenario, que era lo que estaba establecido, pero como llega la selección argentina, comenzarán los trabajos, y bueno, será impedido como para que puedan llegar a tener ese escenario, Emilio. Sí, ideal, ideal, siempre es la cancha Bicentenario, que es la cancha que más está cuidada, pero bueno, como te decía, nosotros últimamente la cancha y la pelota en sí no nos importa, nosotros lo que nos importa es jugar e intentar ganar con nuestra alma siempre, dejando lo mejor para que podamos conseguir la victoria. ¿Cómo te ha estado acompañando el físico? A veces has tenido que dejar el equipo por algunas lesiones que aparecieron. Sí, sí, pero últimamente he estado bastante bien, quizás en algunos partidos he salido por algunas otras cosas físicas, pero no, estos últimos partidos la verdad que me he sentido bastante bien, espero seguir sumando. Y prácticamente ahora ya no tenés una posición, antes de uno poder decir, bueno, Emilio Ochoa juega bien desde doble 5, se puede prácticamente, quizás hasta era la función, cuando, si uno hace memoria, parecía el Checho Galvez también como dupla en la mitad del campo de juego, pero después te fuiste moviendo en los distintos sectores, ya te sentís cómodo en cualquier lugar que sea, siempre y cuando sea la mitad del campo de juego, ¿no? Sí, sí, uno siempre tiene que intentar saber jugar de algunas posiciones para lo que el técnico requiera en su momento. Quizás ahora me tocó en algunos partidos jugar de lateral por derecha y al partido siguiente jugué de volante central. No tengo problema, yo siempre digo que donde sirva y le haga el técnico, me quiere poner, bienvenido sea. Ya les, ya te ha tocado, les ha tocado, lógicamente enfrentar a todos, ¿no? Los que están metidos en la semifinal. ¿Cuál te parece que puede ser el rival más complicado, el rival más duro, o no hay diferencia en esta fase? No, yo creo que los partidos hay que jugarlos, no hay rival fácil. Si bien clasificaron los que estaban ahí peleando, pero bueno, ahora son encuentros de que uno falla y ya no tiene margen de error. Así que creo que si hay que elegir, no tengo problema de elegir a cualquiera. Yo creo que de todas formas los otros clubes pensarán igual. Nosotros, como te decía, estamos preparados para jugar con cualquier equipo y con nuestras armas ir para adelante. El equipo se armó como objetivo, primero, hacer un buen torneo, un buen campeonato. Llegaste vos como refuerzo y sin duda más la base del plantel y aquellos chicos que ya habían tenido algún tipo de rodaje en temporadas anteriores. Hoy prácticamente son los titulares que te acompañan. La próxima fecha la van a jugar como una verdadera final ya para ir preparándose, no para los semifinales, sino por lo que hace rato te preguntaba y se puede conseguir, ¿no? Que es quedarse con el primer lugar en la tabla general y prácticamente abrochar lo que uno imagina ser otro objetivo, que es ser uno de los representantes de la liga en el próximo torneo regional. Sí, nosotros vamos a ir a jugar un partido de igual a igual a Peñarol, sabiendo que ya estamos clasificados, pero vamos a intentar ganar para, si está la posibilidad de quedar en la primera ubicación, bienvenido sea. Nosotros siempre estamos preparados para salir a ganar, ¿no? Todavía no hemos jugado un partido como para salir a buscar el resultado de a poco, no. Nosotros salimos al primer minuto a ver si podemos conseguir la victoria. Sí, a ustedes les sirve el triunfo y a Alianza no les sirve el empate. También le tiene que servir el triunfo cuando visite a Solorenzo. Es por eso que ha quedado prácticamente abierta la chance y la oportunidad para ustedes y para ellos también de saber quién es el que se queda con la tabla general, ¿no? Sí, sí. Por eso mismo nosotros sabemos que tenemos que ir a buscar el triunfo a Peñarol y ellos se juegan una parada difícil en Unión porque nosotros fuimos hace dos fechas, si no me equivoco, y la verdad que ellos bastante bien, ese club ha crecido bastante. Y bueno, nosotros, como te decía, vamos a ir siempre a buscar a Víctor. ¿En qué estás yendo a entrenar? Ahora me fui en bicicleta porque tenía que dejar el auto para mi hermano. Ah, bien, bien, bien. ¿Pasa los semáforos en rojo o en verde usted? No, no, en verde, en verde. Yo recién acabo de ver... Hay que respetar, hay que respetar. Sí, yo recién acabo de ver un ciclista que me tocaba el verde a mí y pasó un más pancho. Por eso le pregunto. Y vestido de ciclista, ¿no? Vestido de ciclista. O sea, no voy a decir que iba a una fiesta de IFRA porque si no se van a enojar. Y no, no, no. No, justo a mí me toca el camino que no hay semáforo, así que... Ah, bien. Ah, bien. Perfecto. Estoy prácticamente tranquilo. Bien. Emilio, el pase ya te pertenece a vos. Sí. Ya dejaste de ser el jugador de desamparados y tenés la posibilidad de, en este caso, negociarlo con cualquiera. Pero la intención tuya es que si llegan a clasificar al regional con Colón, es quedarte para jugarlo y vestiendo esa camiseta. Sí, sí. El pase ya quedó para mí una vez que se me finalizó el contrato en desamparado. Si bien elegí quedarme en la provincia por cuestiones laborales y estar cerca de mi hija y de mi familia, sí, si se va para clasificar al regional, estaría buena la oportunidad de seguir jugando en Colón, que la verdad que mis compañeros, la gente, los dirigentes se han portado muy bien conmigo. Bueno, estuviste en Forever un tiempito, ¿no? No, no, en Alto Sonosapla. En Alto Sonosapla. Bueno, me iba a comer uno de los nombres. Bueno, ¿y cómo te fue en Jujuy? No, la verdad que muy bien, muy bien, muy lindo todo. El club también tiene un equipo gran que merece estar en una categoría profesional por lo que conlleva su alrededor del equipo, del club. ¿Son siesteros también en el norte? Muy poco, muy poco. Ajá. No, 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 no son tantos. ¿Y la ciudad de Sapla está con mucha altura? ¿Hay puna o no? No, no, es todo casi normal estar, creo que a una hora y media, todo lo que es altura, altura en sí, pero no, no hay mucha altura. Bueno, parecido a lo de nosotros, prácticamente. Claro, prácticamente igual a nosotros, hasta el clima, todo, solo que un poco más de me da nada más. Bien, 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 perfecto. Bueno, nosotros te vamos a dejar porque si no el que se va a punar vas a ser vos de tanto pedalear y hablar a la misma vez. Sí. Emelio. Yo conozco un fan que creo debe ser el número uno que tiene, más que el papá, más que el papá, más que el papá, sí. El tío Leo. Oh, sí, sí. Sí, sí, sí. Es cierto. Sí. Bueno, Emilio, te agradecemos por el contacto, te agradecemos por el ratito, que sea lo mejor para lo que viene, lógicamente, para la última fecha y después, de ahí en adelante, veremos quién es el mejor y el que se queda con este campeonato. Un abrazo grande, Emilio. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio y seguramente estaremos en contacto. Seguramente que sí, un abrazo grande. Saludos a toda la banda. Bueno, le hemos hecho más corto el trayecto. Sí, seguro. Sin duda, viste que cuando vas hablando, por teléfono, cuando querés acordar, ya estás en dos pedaleadas y estás en la calle de Sargento Cabral. Dos palancasos. Claro, claro. Dos palancasos. Exacto, exacto. Por ahí, por ahí. Viene la Vuelta de San Juan, por ahí que dice que también puede aprobarse. ¿Qué dice Dante Jorge? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, chicos? Bien, bien, bien. Muy bien, fantástico. Bueno, ya vamos a ver si podemos tomar un contacto que sea rápido, porque en este momento están embarcando todos los...